¿Cómo? De nuevo Enamorarte es imposible aunque digan muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte, yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas como amigo Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser dueño Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía, no me hagas de esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Cada vez que tú me miras Yo me animo a decirte vida mía Que te quiero Porque te pones tan seria si mi amor es una feria Y me quitas la ilusión de ser tu dueño Y cada vez te pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía, no me hagas de esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Me lo dije Me lo dije Tacho ¡No! Mira, 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 mira Y cada vez lo pones más difícil Y cada vez me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar Enamorarte, enamorarte Te quiero vida mía, no me hagas de esperar Enamorarte, enamorarte Te ofrezco el corazón, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Y vuelve ¿Qué? ¿Qué? Cuidándome yo Mira, 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 mira No me hagas sufrir más ¡Ay! 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 Gracias por ver el video